A todos los chicos, feliz día. La verdad que nos llena de orgullo poder realizar estos tipos de eventos y más como dijo acá el amigo de Viales Fútbol Club, trasladarlos a las ciudades del interior que componen tanto la Asociación Paranaense de Vázquez Mascunino como la de Femenino. En este caso agradecerle, en definitiva, a todas las ciudades de Viales por el apoyo que han tenido para este tipo de eventos. La verdad que a nosotros nos llena de satisfacción y de orgullo. Y trabajamos con muchas ganas para la parte más linda que tiene el Vázquez, la parte más bonita, que es la parte más pura que tiene el Vázquez, que son los chicos. Así que desde ya, muchísimas gracias por la participación de todos y bueno, que tengan un lindo día.